La primera carta está fechada en 1994. Está escrita en una hoja tamaño carta rayada, con un avirome azul oscuro, en letra cursiva apretada sobre la carta. Aunque no hay un corte definido, la más actual anota el año 2007 en el extremo de una hoja oficio cuadriculada, en tinta azul claro, con una gran letra imprenta. Aquí hay tinta azul. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!